¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más, con Éstasis Bone Totem. En el episodio anterior, el primer episodio, vinimos a una plataforma petrolífera aparentemente de la corporación Kane con estos dos chatarreros básicamente y su robot Moises, creo que eran Mac, Charlie y Moises. Moises, pero Moises en español. Y bueno, vamos a entrar en una zona en la que solo podemos entrar con el robot y habíamos registrado todo esto y nos toca seguir supongo, tenemos tanques de gas, amparo a la sala de control, las grandes abrazadoras magnéticas garantizan que el punto de acceso al amparo pueda cerrarse en caso de intrusión. Es verdad, esto es lo que nos habían dicho, que tenemos que cruzar el amparo, supongo que se refiere a esto. Creo que es una rejilla ahí, a ver, un par de tanques contienen aire comprimido, un tanque parece haber tenido una fuga reciente, que seguro fue causada por la falta de mantenimiento. Bueno, está fugándose ahora mismo, así que más que reciente es actual. Una luz parpadea a través del conducto de ventilación que revela una enfermiza luz pulsante del otro lado. Mi Mac. Bueno, parece que podemos cruzar. Ah, no, espera, esto es un puzle. Apagamos el ventilador. Eso no es apagar, eso es encender más. Vamos a ver por cómo ondula. Vale, ¿cómo se hacía esto? Con el botón derecho tenemos... Hay algo que tengamos que tengamos un desarmador. Esto tiene una pinta regular. Vale. Tal vez... Espera, dice cosas distintas. Los desarmadores no son juguetes, te puedes sacar un ojo. A veces Mac pone un imán en mi cabeza para sostener su cerveza. Y este palo sirve para alcanzar cosas debajo de las sillas. Charlie lo usa para buscar juguetes. Voy a llevármelo porque diría... ¿No? O sea, no sé. Esto es raro. Vale, podemos darle más rápido. Queremos usar el imán, tal vez. O sea, está eso. Vale, cada vez que lo hago se pone peor. No lo puedo apagar otra vez. Si lo puedo apagar, no me deja tocarlo. No lo puedo apagar. Yo no pasaría por ahí, con el cable pelado, pero bueno. A ver. Una fina capa de agua sucia, cubre la mayor parte del suelo y es... I'm in the control room. Good work, Moe's. Now, can you find an access point and override the security lock? Am I allowed to do that, Charlie? We're giving you permission. Can he do that? Yeah, he can. I've... Kind of improved his design. He's a very smart bear now. I am a very smart bear now. O sea, he's fijado con el relámpago. Pone ayuda en todas las ventanas. Forma perversa, al parecer, el personaje fue abandonado. Mira, help me. Y ahí no sé qué ponía. Pocas cosas... Ah, S o S. Pocas cosas amargan más una operación de salvamento que encontrar con estas tres letras. Encontrarse con estas tres letras. S o S. Tener que examinar un lugar y averiguar qué sucedió es una experiencia preocupante. Vale, ¿qué tenemos? Una torreta centinela. Terminal. Cadáveres. Bueno, vamos a acercarnos a la torreta primero. Probablemente lo más seguro. Cadáver en bolsa. Estupendo. Torreta centinela de alto calibre. Está programada para apuntar y disparar de forma automática. Objetivos identificados por sus sensores genéticos. Bueno, entonces no debería funcionar contigo, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que meter un disco de algún tipo. Ahora mismo está bloqueado. Cadáver en bolsa. Supongo que tendremos que disparar la torreta contra esa puerta. ¿Qué tenemos aquí? Uh. Uh. Está vivo. Pero poco. No tengo un corazón real, pero sí tengo un cerebro. Vale. O sea, está muerto, pero... Tiene una especie de marcapasos del futuro, supongo. ¿Dice algo cuando lo miramos? No parece que puedo hacer nada aquí con esto, ¿no? Tampoco dice nada. Bueno, tenemos otro PDA. Vamos a llevar un vistazo. Siempre dicen cosas muy interesantes. Vamos a ver de qué han muerto estos. Está hablando con el cadáver. El aire húmedo provocó que la piel se tensara hasta el hueso. El respaldo de la silla puede verse a través de la herida de la bala. A ver quién era. Cuando es el color azul este de que puedes manipularlo, tienes que primero acercarte y luego pulsar otra vez. A pesar de que puedes pulsar lo usable cuando estás lejos. ¿Vale? El personaje se acerca, pero tienes que hacer clic otra vez. Es un poco... Complazca a Baron, nuestro representante, en todo lo que pida, como si fuera el mismísimo Kane. Este es Donald, el capitán. El Mule entró en cuarentena a partir de las 8. La tripulación del Dipsy 15. Reaccionaremos las provisiones y el agua, así que presten atención, zoquetes, si esta es su primera vez en cuarentena. Vajillas se lavan una vez al día, después de la cena. Solo una descarga. Acostumbrense al olor de cagadero o cierren el culo. Solo se pueden bañar una vez al día. Estaré revisando los medidores. Una comida por empleado de la compañía o contratista por turno. Estas medidas no se aplican a ejecutivos y ajustaremos las raciones según sus horarios y gustos. Estaré molestando al Mule para que informen sobre cuánto tiempo durará esto. Esperemos que solo sea un simulacro como la vez pasada. Esto es una cuarentena. Ya llevamos tres semanas desde que empezó esta cuarentena de mierda. Alguien le ha cagado a lo grande. Te extraño, Bet. Espero que estés bien ahí abajo. Ya son 25 días y nada. Ni una palabra de Bet. Los golpes y voces que han... Esto es para la tripulación otra vez. ...que han estado oyendo en la última hora son la llegada inesperada de un equipo de seguridad. El barco en el que llegaron, el Sebastián, atracó en el Muelle 5 del Dipsy 15, el cual está prohibido ir. El cual está prohibido ir, perdón. No se metan con estos tipos. Se rompieron en las instalaciones como si estuvieran en una red antidroga y no durarán dos veces en dispararle a quien se encuentre en su camino. Estos perros de guerra reciben órdenes directas de los altos mandos de la compañía y nosotros se lo estamos estorbando. Estoy disponible por si tienen preguntas o preocupaciones, pero manténganse alerta. Por Dios, manténgan la distancia. No te la calma, Don. La tripulación te necesita. Bet estará bien. Requestro personal. Dona, claro. Se llama a sí mismo Don. Para la tripulación. Tengo malas noticias. El servicio meteorológico nos alertó sobre una enorme tormenta que se acerca a nuestro Chernobyl ambulante desde el suroeste. Nuestros técnicos de sonar calculan que tenemos nueve horas antes de que impacte, así que ocúpense de las cotillas y mamparos. Ya saben qué hacer. Amarren o guarden las provisiones y asegúrense de que su cargamento asignado esté cerrado magnéticamente. Quiero que todo esté en orden. No nos arriesguemos. Esta tormenta se ve furiosa y el trabajo duro nos ayudará a distraernos. Ya, no. Salió regular. 49 registros borrados remotamente. Atención, la tormenta impactará en dos horas. Pero recibimos la orden de marcharnos. Empaquen sus cosas y vayan al muelle 5 en 30 minutos. Sin excepciones. Muévanse. No salió bien. La evacuación, ¿verdad? Es lo que hemos... O sea, todavía no nos lo han dicho exactamente, pero yo creo que no salió bien. Vale, ¿qué tenemos aquí? La terminal. Supongo que es lo que podemos hacer. Papeles. Muchos trozos de papel ya hacen en el suelo húmedo y se convierten poco a poco en una pasta blanda. Vale, podemos tocar esto. Y eso, no sé. Estamos hackeando. Torreta centinela. Bloqueo de seguridad. Y podemos hacer esto, entonces. ¿Nos matará si lo hago? ¿O lo podremos usar? O sea, no sé si la hemos activado en plan para que nos disparan nosotros o simplemente la hemos encendido para poder usarla. Vamos a ver. Ah, está con una batería descargada. Ok. Pero ahora mismo no tenemos forma de... hacer nada. Ok. No, tú. Eres... la que está atrapada, ¿no? PTA, visual, subestación... A ver, aquí habíamos abierto esto de aquí. ¿Habíamos hecho algo? A ver, no me acuerdo lo que estábamos haciendo. Tenemos esto. Implante de seguridad requerido. Ok. La fuente de poder. La fuente de poder. El power source. Este corazón es funcional. Qué mal que... Que este sea casi solo carne y venas. Supongo que no podemos usar esto aquí, ¿no? Una pena. Lo que sí podemos hacer, entonces... Espera, podemos... Mac puede cargar esta batería vieja. Efectivamente. O sea, lo comentan ellos. Vale. Entonces tú puedes venir aquí. Poner la batería en algún sitio. Ahí. Ahí. Esto no tiene pinta de que esté... Mete, mete el cable ahí. O sea, el LED, mete el LED ahí. Vale. Esto hay que arreglarlo. Normalmente usaríamos, ¿qué? Cinta. Vale, ¿algo que comentar? No. ¿Y tú? ¿Algo que comentar acerca de... Las cosas? Es un imán poderoso. ¿Lo del imán? El imán... O sea, sirve para puertas y demás, nos han dicho. Ah, vale. Aquí está. No, no puedo... No sé. Hacerlo trizas. No sé por qué querría. ¿Puedes... ¿Puedes separar el corazón en trozos? ¿Puedes separar el poder de este corazón? ¿Está completamente embedido en la carne? ¿Puedes limpiar tus manos, Mac? Vale. Puedo hacer algo con él. Puedo sentir electricidad zumbar desde esta cosa. ¿Lo queremos para algo? Fuente bioenergética. A ver. Es que no me acuerdo exactamente cuál era el problema que teníamos. Tenemos esto que no podemos usar. Esto se puede conectar a casi cualquier cosa. Pero aquí no. Entiendo. Vale. Esto sería un poco raro. Ahí obviamente tenemos que poner la... Esta. Ah, no. Espera. Es ahí. Pero bueno. Que aquí no lo podemos poner. Vale. Cadáver. PDA. Esto. Hemos hecho esto. Espera. Voy a volver a mirar. Solo por curiosidad. Ah, ya no puedo mirar lo que hemos hecho. Espera. Hemos abierto el camino para ti. Era eso. Esto ya está. Deja de distribución. No. No. Vale. Bueno. Vamos a seguir contigo. A ver si podemos. Bueno. Ahora que hemos... He tocado cosas. No puedes salir o puedes dar vueltas por aquí. Algo que nos dejáramos... No parece. Tengo... Igual ya tengo lo que hace falta. Vale. Igual. Esto me raya porque... Hay cosas aquí que no sé si son... Si son... Uy. Puzzles o son... Vale. O son simplemente detalles. Bueno. Cuando haces zoom. Vale. Pues no sé. No parece que tengas... Nada más. Parece que lo tuyo va a ser... Encender esto. No hay nada más aquí, ¿no? Ruidos. Hay ruidos. Eh... Ah, bueno. Tenemos esto. Pero... Aquí no sé qué podríamos querer. ¿El imán? Es que el imán no lo saca. Entonces no sé. No sé. Tampoco podemos usar el desarmador o la varilla enderezada. Vale. Yo entiendo que esto lo vamos a tener que... Arrancar de ahí. Pero igual... O sea, también tiene sentido para mí que sea que hay que disparar. Pero igual tenemos que poner esto para lo que sea que hay detrás. Vale. Entonces. Vamos a refrescar. ¿Tú qué más problemas tienes? ¿Tienes lo del gas? O sea, el combustible. Pero eso da igual. Si ya está hecho. Tenemos esto. Que no podemos abrir porque necesitamos... Algo más. Tenemos el hombre desallado al que ya habíamos... Registrado, lamentablemente. Bueno. No, tiene eso. Segundo. Igual lo que queremos es la mano, ¿no? Tendría sentido. Que no sé si tenemos algo que podamos usar ahí. No parece. Ahí vivo todo. ¿Limán? No. Es que una cosa que estaría bien es que dijeran algo cuando los tocas. ¿No será que queremos... Desclarar alguna historia? No eso. Y empiezo a hacer aquí los combos random. Nada. Desarmador. No se ha mirado que bien. Vale, está desactivado. Dato de asco. Y ahora lo podemos juntar con esto, ¿no? Eso, en realidad, funcionó. ¿Qué hiciste, Charlie? Solo me miré el sonido de un corazón humano para conseguir este implante de seguridad para funcionar. Nada grande. Así inteligente, Charlie. Veo por qué te mantienes alrededor. Vale. Tiene flores en los ojos. No sé qué pensar al respecto. También ha movido su cabeza. Pero entiendo que la idea es que ha sido... Si o no, ¿lo han movido de verdad? ¿O ha sido...? ¿Error de qué? Vale, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Estaba clarísimo, ¿no? Ah, espera, que ya hemos cruzado, que se ha cerrado la puerta. Vale. Las excreciones, putridas, manchas, las sábanas. Qué bien, qué agradable. Es verdad, no era uno más y... Ya nos vamos a casa. Sus brazos oscuras acarician de vez en cuando las luces submarinas insinuando su tamaño y forma mientras surcan el agua. Vale, a ver, podemos salir por aquí, pero podemos también entrar aquí. ¡Guau! La bala de despedida... Es enorme. Quiero decir... Esta cosa puede tomar una enorme cantidad de presión. ¿Cuánto disto crees que se estén? Con equipos como este... Deep. Muy deep. Llegar a madre elevador. Terminal de la campana de buceo. En comparación con el torno, la terminal de operación de la campana de buceo parece algo anticuada, pero las apariencias engañan. A ver. Nuestra de sangre indica que al menos uno de los cuerpos fue extraído de la campana cuando emergió. Vamos a entrar, entiendo, ¿no? Vale. Y ahora tienes sentido lo del diagrama del elevador. Tengo aquí algo. Es que ahora todo es vacío. Vale, esto va a ser para el... Para el... No sabía que todavía les usan estos discos antiguos, pero... Vale, o sea, esto va a ser para ti, supongo. ¿Lo podemos meter? Ah, voy a comprobar. Igual lo podemos meter. Bueno, pero está vacío, nos pone. Pero esto irá aquí cuando esté... O aquí. No, aquí. La lectora. Ah, mira, tenemos ya estos. ¿Y tú? Llega al madre del elevador. Las páginas arrancadas de un manual de instrucciones están empapadas de agua. El texto apenas es legible, pero es evidente que la campana de buceo puede sumergirse a grandes profundidades. La campana va para abajo. Me ha dejado que esté rodeado para que veamos, entendamos lo que está pasando. Que es que esta campana ya está en la misma. Vale, empieza aquí arriba y todo. ¿Veis la flecha? Luego va para abajo. Y por si no ves dónde están las dos campanas, están rodeadas. No sé. Buen diagrama. No sé, lo demás no parecía muy para allá. A ver. Podemos dar la vuelta. Vale, algo más aquí detrás. No parece que haya nada importante, por eso no habría algo azul. Las paredes de acero se doblan para reflejar el interior. Como una celda metálica para encerrar lo que emerge de las profundidades. Realmente el juego da mal rollo. Como en el 1 y en Kane y en todos estos. Bueno, no sé. En el Battlefield Resolution igual también, pero... Imagino que sí. Pero bueno, los sonidos y demás. Y el rollo este muy Aliens, ¿no? De esta tecnología que es como retrofuturista. Que hace muchos ruiditos. A ver, no sé. Tenemos un PDA, igual nos lo dice. Kay Elspass. Bioquímica. Estaba... Las últimas, la pobre. Poco a poco me estoy acostumbrando a mi condición después de mi desafortunado incidente. La muerte inminente afila mi intuición y alienta mi ánimo en muchas maneras. Estoy empezando a afectar... Hace... Joder. Estoy empezando a aceptar que fue una catástrofe necesaria que me permitió ir más allá de mi capacidad anterior. Lo negativo es que no tengo a nadie para consultar sobre asuntos científicos. Aquí el personal de investigación solo pierde el tiempo en tareas irrelevantes y el resto son unos imbéciles que solo hacen el trabajo físico. Perdón, solo saben hacer trabajo físico. Mi colega más cercano es Bayron, el experto en ocultismo. Aún así, tenemos prohibido dirigirnos a él directamente o verlo a los ojos. Lo cual me parece una medida autoritaria ridícula. A pesar de eso, aún en aislamiento he tenido varias ideas. He estado pensando en cómo puedo convertir esta maldición en una bendición. Me gustaría ver cómo afectaría... Otras materias biológicas. Ver al cocinero pescar a orillas de la plataforma me dio una idea de dónde podría sacar ejemplares para pruebas. Puede que no tenga acceso a las increíbles investigaciones del Mule, pero mi posición incluye algunas ventajas como muestras compartidas. He estado analizando una fascinante muestra del viejo proyecto Sheela de la base Alpha. Según el modelo generado, sus órganos vestigiales no aparentan tener uso alguno. Los ojos eran sacos vacíos de fluido y las patas eran de tamaños distintos. Pero Sheela no es el santo grial, solo es un peldaño evolucionario. Teripedia sacalinensis 139 es nuestra salvación. Pero como siempre, suplicante de Kane está fuera de mi alcance. Tenemos bastante. Señor Darren, entiendo que hay que seguir el protocolo apropiado, pero tu ignorancia es una amenaza para mi investigación y bienestar. Por desgracia, la empresa está ocupada en organizar la construcción de Omega, así que me veo forzada a rebajarme y acudir a ti para conseguir mis inyecciones. No las confundas con esos absurdos suplementos dietéticos. Sin ellas, los nanocitos de mi sangre carcomerían mis huesos hasta romperlos, y estos mismos nanocitos reconstruirían continuamente los fragmentos de forma cada vez más espantosa. No es una experiencia agradable y tampoco se relaciona con una expectativa larga de vida. Si mis inyecciones de calcio no llegan en el próximo cargamento, me aseguraré de que terminen tu contrato y que tiren a tu madre a la alcantarilla. Marca esto como prioridad máxima. Mi vida y tu continuidad como empleado dependen de ello. No quiero agardear, pero mi trabajo rindió frutos impresionantes. La introducción de nanocitos revivió las células del... Vale, aquí estaba haciendo trampas, ¿no? No quiero agardear, pero mi trabajo rindió frutos impresionantes. La introducción de nanocitos revivió las células en las muestras de la médula ósea y siguen dividiéndose a buen ritmo. Además, la masa resultante continúa expandiéndose de forma exponencial. Ah, no, espera, perdón. Ya lo he entendido. Los nanocitos los tiene lo que no tenía era el calcio. Vale, pero los nanocitos es lo mismo que tiene ella, inyectado o lo que sea. Pronto será lo suficientemente compleja para permitir un análisis biológico inicial de los cadáveres recuperados. Logré sintetizar mi propio PSD-139 de los restos que trajeron para Byron. ¿Para Byron? Vamos a llamarlo Byron. Ver el biocultivo madurar me llena de orgullo y alivio. Será mi logro más importante de todo lo que he logrado desde que llegamos siguiendo estas señales. También debo admitir que siento un cierto placer oscuro al saber que hice bien en quedarme, a pesar de los intentos del Dr. Al-Kabur de reemplazarme por el Dr. Yamada. Por desgracia, aunque era predecible, los demás codician el éxito. Debido al cambio de ámbito, el experimento y todos los documentos pertinentes serán reasignados y escalados. Byron se hará cargo y la muestra será trasladada a su laboratorio. Dudo que me reconozca mérito alguno aparte de una nota al pie de página. Por suerte, gracias a mi meticulosa metodología, preservé unas copias de mi trabajo. Si a Kai no le interesa dar crédito a quien lo merece, encontraré a alguien que sí lo haga. Contacté a una vieja amistad en el Mule. Está dispuesto a compartir sus hallazgos conmigo. Paracid Mason. Presta atención, mierda de caño. Mierda de caño. Yo misma te reportaré con Byron si vuelves a desechar mis especímenes de forma incorrecta. No dejaré que un nacido en la base interfiera con las actividades de la empresa. Deberían mandarte directo a prisión. Chijo saber quién más estuvo involucrado. Como si trabajar con su alteza Byron y su problema de proctocolitis no fuera suficiente. Nada funciona en este cubo de rumbre flotante. Todas estas ratas están interfiriendo. Puede que tenga un problema así que Kain se entera de mis proyectos secundarios. Ya avisé a mi contacto que el tiempo apremia. Para Steven Cameron. Señor Cameron, necesito que vayas a mi laboratorio. La evacuación terminará en unas horas. Las operaciones del Mule concluyeron y ya retiraron la campana. Por lo tanto, te pedirán que cargues cierto tipo de equipamiento en el Sebastián. Al Sebastián. Por ahora, estoy ocupada procesando y reuniendo documentos cruciales. Pero ya les aves las máquinas pertinentes para tu mayor comodidad. Acepta esto como tu disculpa hacia mí por desechar mis especímenes de cordados. Ah sí, tu colega chilló como cerdo con la presión adecuada. Si aceptar la culpa no es lo tuyo, supongo que la promesa de escapar de varias semanas de racionamiento de comida y agua sí te motivará. Pero su pedida está clonado. Ok. Bueno, entiendo que clonó sus cosas. O alguien se lo clonó. Escribí el código de la unidad de almacenamiento de la masa quimera en uno de los informes. Pero no pude encontrarlo. No es de preocuparse. La investigación está grabada como disco de datos. Dejaré este PDA como respaldo en caso de que regrese. Adelante hacia un futuro prometedor. Vale, en algún disco de datos hay un disco de datos que tiene los datos que queremos. A ver, el esqueleto de apariencia extraña. O sea, un esqueleto de apariencia extraña. El esqueleto de aspecto infantil, agrietado y dentado. Está expuesto en una mesa de exploración médica. Supongo que con esto vamos a verlo más de cerca. No exactamente. Ah, sí. Infantil, no sé. Tiene una cabeza muy grande. Es un gris de esos. A ver. Perficies acolchadas. Tanto las paredes como el suelo están recobiertos por un grueso acolchado. Vamos a entrar aquí, ¿no? Sí. Ah, razonable. Sí, esto es el Space Jockey, ¿no? Básicamente. De Alien. A ver. Un gran disco en forma de moneda ocupa este lado de la sala. La calidad con la que se esculpió la piedra indica que se elaboró con herramientas modernas. O sea, aunque los muchos símbolos grabados en la superficie no se parecen a ningún glifo conocido. Conocido por ti. Un jugador genético. Y un sarcófago. Una jaula de hueso tallado envuelve un monolito oscuro de origen desconocido. Hay una piedra adentro, entonces. Vale, ok. Tenemos radiografía. Vamos a mirar las radiografías primero. ¿Qué? Fotografías esclarecedoras del sarcófago están revueltas entre los papeles. Las imágenes revelan un cuerpo deformado encerrado en la presión de piedra. Ah. Ah, mira. Supongo que es el que está afuera. Cerrado. No. El discreto que hemos visto antes. Salas fría y móvil. Pero el equipamiento... Está encendido y listo para servir al personal que nunca volverá a trabajar en este matadero. Vamos a mirar los documentos primero. Miren. 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 Símbolo que esto. Sí. Es un clareo. Aquí tenemos secuenciador genético. Vale. Aquí podemos cocinar algo y probablemente meterlo aquí después. Lo tenemos que echar ahí algo. Y luego usar el código de la PDA que lo tenemos, ¿no? A mirar bien. ¿Sigue aquí el esqueleto? Sí, aquí. Esta es la PDA. A ver. No hay nada que pueda sacar de todo esto. Vale. Aquí por el 180. Yo creo que entre eso y algunas de las otras cosas. 180. 609. Y aquí... Aquí hay números pero no creo que sean. Aquí hay números pero no creo que sea lo que sea lo que sea lo que tenemos que hacer es contigo. Porque, a ver, la cosa... Necesitamos a... Al robot aquí. O sea, podemos... No podemos volver más atrás. ¿Vale? Que es una cosa que hacen estos juegos. Para que no des mil vueltas. Te cierran un poco los sitios en los que puedes estar. Es una aventura gráfica moderna, ¿vale? Vamos a mirar bien esto. Nada. Es que sigo mirando esto y no puedo creerme que esto requiera zoom. Pero igual, igual es importante, ¿vale? Y aquí hay un detalle que no estoy viendo. Pero me hace mucha gracia. Y aquí tenemos esto. Pero es que no... O sea, lo único más que nos queda además es que hemos gastado todos los objetos y esto obviamente no va junto. Entonces, los demás siguen igual. Así que tiene que ser algo que podemos hacer aquí. Aquí solo tenemos estos dos. Necesitamos... A ti. A ver, voy a mirar bien la PDA. Tenemos esta parte de aquí. 8-1-3-A-B, pero no sé. A ver, igual puedo hacer ya algo aquí y no me he emparao. Porque hay varias cosas que tenemos que... No, porque aquí tengo que meter algo. ¿Qué tengo? No, vale. Aquí lo cocinamos primero. Lo digo, desbloqueo incorrecto. ¿What? Vale. O sea, esto es abrir esto. Y esto lo metemos aquí. Vale. Código de desbloqueo. Ya tenemos... Teníamos algún... Código... Este, ¿no? No recuerdo si teníamos algún código anotado. De cuatro números. Es una lectura... Diagonal, lo cual... Ver. No me suena haber visto... No me suena haber visto... Tenemos ahí... Tenemos ahí... Código de... Código de desbloqueo. Código de desbloqueo. Código de desbloqueo. A ver, puede... Puede ser otra vez esto. O sea, puede que sea esto. 809. ¿Qué eran los otros números que había? Porque si encajan... 800 o 609. Algo así es. Esto es 180. Vale. 1809. Creía que era un número más largo. Creía que eran seis números. Pero puede ser 1809, ¿no? Vale. Remover muestra de incubadora. Más a quimera. Vale. Estamos ahí. Llevamos el disco de datos codificado. Te lo pasamos a ti. Lo metes aquí. Pero sigamos necesitando la batería. No hay nada que pueda sacar de aquí. Es que me pregunto. Vale. Es que esto lo abrimos nosotros. Pero aquí no hay nada para tocar. A pesar de que esto ni siquiera está conectado, ¿no? Aquí falta un fusible, ¿verdad? O algo de eso había que poner. Ahí ya sea. Que solo tengo dos cosas para tocar. Claro, tú puedes meter esto aquí. Te lo hemos registrado. No tenemos nada más para usar. Y tú tampoco puedes salir de aquí ya, ¿no? Ah, tú sí puedes salir. Esto ya lo hemos hecho. Ya no puedo tocarlo más. Mola que pueda salir aquí gratis. Pero aquí también. Esto ya hemos dado la vuelta. Aquí había un par de cosas en azul. Pero parecía que eran... Los meros detalles de Lore. Tenemos eso. Es un poco sospechoso. O sea, igual esto... Es que tenemos... El cuadro este. ¿What? VHS... ¿Qué? Bueno, esto no me ayuda. No puedo tocar nada aquí tampoco. He sacado un VHS y no sé dónde. Pero hemos sacado un VHS. Un video home system. Para los que no... Tenemos el PA del cocinero. Este ya lo hemos sacado. Joder, pues estoy un poco atascado. Y no... Estos juegos no son muy atascados. Así que es algo que no he mirado. Mejor era que he mirado todo lo... Esto me molesta que... Siga ahí. Pero no puedo hacer nada con ello. Vale. Entonces. Tenemos... Cierto progreso. ¿Qué es lo que no hemos mirado? Estas. Que pueden ser así... Pero no sé. Que sea bien. Está bien. Vemos que hay un... Que hay algo dentro del sarcófago. Pero no puedo hacer nada con él. Eh... Hemos sacado esto. Ah. Ah, esto se lo podemos... Uy. No quería hacer eso. Pero te lo podemos pasar a ti. Ah, ya sé lo que tiene que hacer. Claro, tú... Esto es para pinchar aquí la masa quimera esta. Delicioso. Delicioso. Vale. Y así esto va a disparar ahí automáticamente. Pero seguimos teniendo que ponerle pila. Y el caso es que aquí... A ver... Me he dejado algo... Me he dejado algo en algún sitio. Contigo. Cinta aislante... Ah, hemos... No. Esto ya estaba abierto de antes. O sea, esto es la luz que ya le habíamos dado. Es que claro, al principio me ha rayado porque no lo viamos. Nada por ahí. Y aquí tenemos... Ah... Eso es. Vale, que esto ya está hecho. Ya no nos hace falta. Ya sacamos el fusible en su momento, ¿no? Vale, vale. Bueno, ya está. Ya está. Vale, y ahora sí se junta de todo. Vale, tenemos la batería cargada. Es para ti. ¿Qué? hola mesa, ha pasado ahí, esto no estaba antes o si? sin objetivo, vale no puedo tocar nada, no parece que pueda desmontarlo el acelerador ha destruido las puertas del elevador que era acceso al laboratorio debajo y podemos cruzar, ok ah mira, aquí estamos, claro, entonces ahora vale, a ver la animación vale es que ya hemos acabado, esto lo podemos moverle a él además, así que hemos acabado con la primera secuencia, vamos a decir o la segunda secuencia, supongo espera, ah sí, esta es porque había otra puerta abajo parecía, pero supongo que es esta vale, vamos a dar una vuelta contigo, a ver si vemos algo distinto es verdad, si esta real, igual, igual duran mucho algo que ver aquí el cuadro de Resident Evil, ¿no? vale, pero nada, no es el mismo pedea de antes y ahora tenemos esta puerta abierta efectivamente ah, esto es lo que ha dicho, que se había abierto tras él o se había movido tras él, ¿no? o yo que sé nada que comentar aquí vale, porque luego no sé, o sea, creo que no explican esas cosas, ¿vale? es como, ah tecnología que tienen aquí los cuerpos Le habían disparado, os recuerdo. Vamos a venir aquí con... Vale, pero bueno, no parece que haya nada nuevo. Supongo que tenemos que ir a... A esto. Estarán aquí los otros dos. No creo que deberíamos hacer esto. No tenemos ni idea de dónde va esto. ¿Va esto? ¿Qué es esto? ¿Vas a decir lo que quiero decir? No voy a volver al barco. Puedes ir si quieres, pero estoy quedando. Dios mío, tú tomas demasiados riesgos, demasiado fácilmente. Y no luchas demasiado para las cosas que son importantes. Mac, este un momento. Bueno, solo me confías. Es una pena porque creo que he entrado un poco torcido y por eso no se ha cargado la parte de dentro. Y no estábamos viendo a los personajes. No. 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 No, 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 no. We're in that job. It's good. Clean salvage. In and out. No surprises. No bodies. We are deep. Yes, there are bodies. We've worked with bodies before. So far, there's been nothing... So far. Why deep? I'm sorry, Mac. But you know I'm right. You know without this, we're at a dead end. We won't be able to... But we're underwater. Just for a little while, фильма. son escenas muy como mola cada vez que hay escenas con los personajes son muy claustrofóbicas te ponen las caras ahí cangrejo llevándose bien bien estupendo no estaremos tan profundo el hueso humano por lo visto puede soportarlo capítulo 2 efectivamente era el final del capítulo abajo si hay paz y pues me molan las escenas estas si tenemos una en cada capítulo que se puede soportar el hueso humano y que se puede soportar el hueso humano y 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 dijo marc r call i esos el acuer coordinated y eso vale pues aunque el vídeo es un poco más corto de lo que suelo subir pero es un poco más corto de lo que suelo subir vamos a dejarlo aquí porque parece un momento apropiado en lugar de mirar un trozo de una sala y cerrarlo entonces así que nada muchas gracias por haber acompañado hasta el final espero que lo hayáis pasado bien y nada me sorprendió en el primer capítulo ver toda la gente que recordaba la serie original o que se la ve de vez en cuando o que simplemente son fans de de éstasis a mí la verdad es que los otros que jueguen me gustan bastante y este por el momento me está gustando también tienen tienen algo muy suyo vale es difícil hacer aventuras gráficas que tengan personalidad creo yo o sea personalidad en el sentido de que hagan cosas más allá de lo típico vale y la forma en la que este juego hace todo desde la interfaz hasta hasta las historias y esto que cuentan ahora es que tienen tienen es a mí me parece que tiene una presencia muy fuerte no pero bueno ya ya me diréis a vosotros que es lo que va apareciendo y nada la semana que viene más y mejor y hasta entonces como siempre adiós hasta entonces como siempre adiós